Hace algunos años apareció en el mercado un nuevo concepto de cámara, la cámara sin espejo, una nueva tecnología que se deshacía por el camino de algunas herencias que sus fabricantes decían que venían del mundo analógico, y en este vídeo voy a probar uno de los últimos modelos. Estas cámaras brindan sobre el papel muchísima tecnología, pero veremos si esta tecnología es sutil o no, y si realmente son el futuro. A simple vista la Panasonic G9 llama la atención dentro de las cámaras sin espejo que encuentras en el mercado, y simplemente por su ergonomía. Es una cámara que no es la típica cámara sin espejo pequeña, hay que decir que es una micro 4 tercios, es decir, de sensor pequeño, factor de conversión 2, de ahí que este objetivo de este tamaño sea el equivalente a un 24-70mm f2.8, pero como en otras marcas o en otros modelos podemos encontrar cámaras que buscan eso, la ligereza, que sean cámaras muy compactas para viajar, pero sin duda que esta Panasonic yo creo que se ha orientado mucho a la fotografía, largas jornadas de fotografía, fotografía de naturaleza, fotografía de acción, pues la ráfaga que tiene que luego la veremos, y un conjunto de cosas que hace que sea sin duda una sin espejo para amantes de la fotografía y sobre todo para aquellos que están acostumbrados sobre todo a una cámara reflex. sin duda que el auténtico potencial de este tipo de cámaras reside en todas las innovaciones tecnológicas y todas las opciones que brinda, para sacarles el máximo partido es obligatorio conocer a fondo su menú, en este modelo la verdad es que el menú es sencillo, es intuitivo, brinda un montón de posibilidades tanto en fotografía estática como en vídeo, pero algo que me gusta mucho de estas cámaras es el gran nivel de personalización que te permiten, puedes configurar un botón para una función que te guste, activar o desactivar, el poder disparar directamente tocando a la pantalla, y creo que ahí reside el verdadero potencial de estas cámaras. La resolución es de 20 megapíxeles y en esta prueba te voy a mostrar cosas que hacen a esta cámara muy interesante, la primera de ellas es ese sensor de micro 4 tercios estabilizado que permite estabilizar mucho y sobre todo es interesante para el vídeo, esta Panasonic también permite hacer fotografías en super alta resolución, podemos llegar casi hasta 80 megapíxeles, lo que la cámara hace es gracias al sensor estabilizado pues simplemente va moviéndose en teoría un píxel y gracias a eso pues hace 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 y juntando esa imagen compra una imagen de mucha resolución, en este caso si te vas al menú, te vas al modo de alta resolución, pues aquí te deja elegir la opción XL que son 71,5 megapíxeles o L que son 35 megapíxeles, yo me voy a quedar con la XL, tened en cuenta que para esto hace falta la cámara en un trípode porque la fotografía dura un tiempo y además no podemos tener sujetos moviéndose a la escena porque al moverse ellos luego no va a poder componer bien la fotografía, lo voy a poner en resolución RAW y lo voy a poner que el retardo de obturador sea de 2 segundos, esto es por lo que comento de que la cámara necesita estar estática, entonces al darle al botón la propia vibración de la mano pues se movería la escena, por eso viene ya con este retardo predefinido que si queremos pues se puede ampliar o disminuir desde un segundo, medio segundo, un cuarto, un octavo hasta pues 10, 20 segundos. Una función muy interesante de esta Panasonic es la posibilidad de enfocar después de hacer la fotografía, esto ya lo incorporan otras cámaras de la marca y lo que va a hacer la cámara es hacer la fotografía con diferentes enfoques y una vez que ya tengamos la foto hecha le podemos decir a la cámara quiero que enfoques aquí o aquí tipo las cámaras litro aquellas con esos sensores que vimos ya hace algún tiempo. Yo simplemente hago la foto, para hacerla tengo que activarlo en el menú y luego en esta rueda de aquí irme a la opción de fotografía macro y luego realmente sólo queda disparar la fotografía. la cámara lo que va a hacer es grabar todos los enfoques posibles y una vez tomada la fotografía pues simplemente tienes que tocar donde quieras enfocar que como ves puede ser a poquitos o incluso irte hasta el fondo. sin duda este tipo de cámaras son extremadamente tecnológicas y es algo que es bueno porque te brinda posibilidades, te permite hacer fotografías donde antes no podías hacer pero creo que desde otro punto de vista es malo. La cámara te obliga constantemente a ir al menú dependiendo el tipo de fotografía, dejando tu imaginación muy limitada y evitando que en determinadas situaciones decidas solucionar las cosas por medios tradicionales en lugar de irte al menú o buscar la función y activar un botón. Eso sí, en otros casos como por ejemplo la fotografía en ráfaga es una cámara que tiene un gran seguimiento del sujeto y que permite disparar hasta 20 fotografías por segundo, algo que sin duda te va a ofrecer la oportunidad de captar esa foto. Algo que caracteriza Panasonic también es la grabación de vídeo. Esta G9 nos permite grabar a resoluciones de 1080 y de 4K llegando a altas velocidades de fotogramas por segundo. En el caso de 4K puedes llegar a 50 fotogramas, algo que hoy en día no permite en muchas cámaras y que sin duda evaluando la cámara en una relación calidad o resolución de vídeo precio es uno de los puntos fuertes de la marca. Lo cierto es que tenía mis prejuicios en cuanto al tamaño de sensor de esta cámara. Nunca me ha gustado las cámaras micro 4 tercios por el tamaño del sensor. Son sensores que es cierto que sufren las sensibilidades altas, pero esta Panasonic G9 me ha sorprendido. Las pruebas que he hecho a 3200, 6400, 12800 se han mostrado consistentes y realmente podrían entregar una fotografía perfectamente a un cliente a ISO 3200, 6400, pero ya solo queda resolver la última duda y es si realmente estas cámaras son el futuro. Pero esa duda dejo que la resuelvas tú.